... ...Juguetea... ...¿Cuál traerás tú? Un saludo a todos los telespectadores de Telecartagena... ...desde Practiser queremos celebrar nuestro 40 aniversario... ...apoyando la campaña de juguetes... ...que se organiza el Ayuntamiento de Cartagena... ...para ello os recordamos que tenéis aquí en nuestra central... ...24 horas de calle Juan Fernández... ...a disposición de vosotros nuestro centro... ...para poder dejar vuestro juguete... ...hasta el próximo 27 de diciembre... ...a cualquier hora del día... ...os felicitamos de todo corazón estas fiestas... ...y esperamos que hagamos felices a todos los niños y niñas... ...de Cartagena con un juguete nuevo... ...muchas gracias". ... Juguetea... ...¿Cuál traerás tú? ...